¡Oiga, hermano! ¡Mono! ¿Qué pasó, Rastro? ¿Usted no va a ir al entierro de suegra, hermano? No, Rastro, primero el trabajo y luego la diversión. Oiga, mono. ¿Qué pasó, Rastro? ¿Y por qué está triste? No, mano. Casi atropello a mi suegra. ¿Y qué pasó? ¿Le fallaron los frenos? No, no, el acelerador. ¡Oy, compadre! ¿Qué pasó, compadre? ¡Una culebra, una culebra! ¿Cobra? ¡No, gratis! ¡Compadre! ¿Qué pasó, compadre? Usted sabe que desde que yo me volví político, compré muchas tierras y ganado y todo. ¿Cómo así, compadre? Todo eso es mío y lo que usted alcanza a ver allá. ¿Ganado? Pues la mitad ha ganado, el otro ha robado, pero es mío. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué la verdad? Entonces, ¿destinarán agua y aseo, no sé, un riego permanente en estos parques? Sí, más que siendo parque de un templo, de una capilla, que es lo autóctomo de nuestro municipio, que ya esto es patrimonio. Cuatro parquecitos, cuatro parques. Este es uno de los más grandes, el Guillermo del Sate, Avendaño, está más, parece puro muleto de viuda, totalmente lleno de pasto y maleza. Este que es realmente reducido, muy pequeño, vea, no sé a quién le corresponda, si administración, aguas de aseo, los habitantes del sector, pero un riego permanente y coloquemosle riego a esto. Todos disfrutamos de la sombra, como pueden observar en la parte de allá, los habitantes que vienen del campo, o los de acá mismo del pueblo, nos refugiamos debajo de esos arbolitos. Los 21 y con arbolitos que hay, porque definitivamente, arbolización es muy poca lo que encuentran en ese parquecito. Sí, de verdad queda tristeza, mírenme en la cara. Estamos muy tristes por eso. Entonces, vámonos con los tres más. Con los tres más de la semana en La Perola. Nuevamente, bienvenidos, amigos, a los tres más de la semana en La Perola. En los tres más de la semana. Esta semana tenemos las jugadas más increíbles en el fútbol, como votar tiros, ya prácticamente siendo gol. En la posición número tres, de los tres más de la semana. En la posición número tres, como pueden observar, van a cobrar este penalti. Tokaj Zoltán y Sebők Zoltán, lo tapa el arquero, pero sin embargo se descuida. Sebőknek voltak már óriási bravúrjai, y es van még egy. Aztán, ¿mit van a el gol? Hát, es hihetetlen, es hihetetlen. Gyurica, ez nem igaz. Ilyet nem nagyon lehet látni. Holler leveszi a csapatkapitányi karszalagot, és elindul az öltöző felé. Ő neki nincs kezőet folytatni. Hát, hihetetlen, érdemes lenne végignézni a fehérvári játékosokat most egyes évet. Sitko a felezővonalon ült. Mások a 16-osnál. És mindannyian a fejüket fogják, legalábbis a rutinosabb labdarúgók közül. Ők még ilyet nem nagyon láttak, talán egyszer az Újpest pályán valami hasonlót, Tokodi Tibortól, Szegénytől. Ez hihetetlen. De vajon mi lehetett az elképzelése Gyuricának? Mások a 16-osnál. Mások a 16-osnál. En la posición número 2 de los 3 más de la semana. Prácticamente este jugador está en el arco solo. Y mire, increíble cómo bota ese gol. Mások a 16-osnál. 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 Y en la posición número uno de los tres más de la semana, es algo de talento y ganas de acá al municipio del Pital como el equipo de la Perola que participó en este campeonato. Es mejor quedarse así, mono, como estamos los dos sentaditos en lugar de pegar esas embarradas como lo hicieron los siguientes jugadores. Recuerden la próxima semana, los tres más de la Peperola. Esta canción va dedicada a toda la sociedad hipócrita. Bueno, nos encontramos en el templo de la Capilla del Amparo, también que está harto abandonado, tanto que se han robado como tres, cuatro veces el cuadro. El cuadro, la réplica, todo lo que hacen. Y el templo también está un poquito deteriorado, ¿a quién le tocará? ¿Será la parroquia? No, yo creo que eso es más de conciencia ciudadana. Esto yo creo que nos corresponde a todo un patrimonio. Igual que los diferentes parques, no es solo, yo vuelvo, insisto, es de nosotros, sentido de pertenencia a lo que nosotros tenemos. Si nosotros no lo cuidamos, no van a venir la gente garzón, no les agrada cuidarnos. No, sí, la verdad. Y creamos un poquito el Pital, ¿cierto? Sí, claro. Es aprender a quererlo, a valorarlo, lo que nosotros tenemos. Y lo que está deteriorando, empezar a trabajar para recuperarlo. Son 270 años más o menos de este... ¿De este templo? De este templo. ¿Y le estamos? ¿Cómo? ¿200? ¿170? ¿170 años? Y le estamos pidiendo mucho a la Virgen del Amparo que nos colabore un poquito para que tomamos conciencia. Para que por lo menos, ya si no hacemos riegue, por lo menos que llueva. Que llueva, sí, que nos colaboren. Y como estamos haciendo el recuento y el recorderi del tiempo que lleva este templo y su parque, entonces vamos a hacer un recorderi en la perola de los programas, de pronto los primeros programas de humor. Como el show de Jimmy. El show de Jimmy. Sí, en este mes vamos estando, darle un poquito el recorderi al show de Jimmy, donde estaba el desaparecido Culebro Casanova, donde estaba el desaparecido Jimmy Salcedo. Jimmy Salcedo. Vamos con este nuevo espacio. El recorderi. Recuerdan, recuerdan. Debajo, debajo de su camión, debajo de su camión, debajo de su camión, debajo, debajo de su camión hay un man atropellado. Pues yo sí sentí algo raro, pensé que me había pinchado, pasaba por esa esquina, tirando pa'l otro lado. No vengas con ese cuento, a mí no me trama nadie, debajo de su camión hay un man que pide agua. Por la carreta, no se lo crean, no deje a gente que el man se muera. ¿Qué pasó, qué pasó con mi camión, que el mecánico está abajo? ¿Qué pasó, qué pasó con mi camión, qué pasó que está barado? Bajaba por esa esquina, miraba pa'l otro lado. Cuando venía una sardina, que me dejó atortolao. ¿Qué pasa que están hablando? Seguro que de mujeres, debajo de ese camión, hay un hombre que se muere. No deje a gente que el man se muera, pidiendo agua. ¡Deme agua al diente! ¡Deme! Me tiene apachurrao, me tiene acorralao, me tiene desinfrao, me tiene muy cansao, la voy a pinchar, ¿con qué, con qué? Con la tijera, la voy a cortar, con la tijera, la voy a cortar, me tiene apachurrao, me tiene miga, me tiene coro, no me deje tirar. Estamos con un habitante de la calle, perdón, un habitante de acá, del municipio de Albital. Una pregunta, ¿usted qué piensa del estado que se encuentra el parque de acá, de la Capilla del Amparo? Pues el mal estado, porque quemado. ¿Y a quién le correspondería de pronto ponerlo tres bonitos? Para el alcalde, claro. ¿Usted qué está haciendo de pronto por este parque? ¿Cómo? ¿Usted qué está haciendo por de pronto recuperar este parque? Nada. Y eso es lo que nos pasa no solo a él, sino a todos los pitaleños, nos falta un poquito más de conciencia. Así como nos encontramos viendo a los mototaxistas revocándose para su sostento. Tenemos que hacer algo nosotros. Sí. Participar. ¿En qué? ¿Dónde? En el programa ¿Quién quiere ser ordinario? La sección de la perola. Donde dan mucha, pero mucha plata. De la etapa, la jeta plata. Vámonos con esta sección. ¿Quién quiere ser ordinario? Dicta falsas conderas El que ama la violencia Y nuevamente bienvenidos a su programa concurso ¿Quién quiere ser ordinario? Donde no necesita darnos el voto para que lleve excelentes premios. Donde le tapamos la jeta punta en plaza. Esta semana aquí ya sacamos nuestro concursante invitado. Nuestro concursante invitado es Benito. Sigo por favor, Benito. Bienvenido, Benito. Bienvenido, Benito. Ya, Benito. Ya, Benito. Benito, viene a ganar plata acá en el programa. A ganar esta plata. Bueno, Benito. Y la primera pregunta por el primer premio es ¿Cuáles son las mayores necesidades de nuestro municipio de El Pintal? ¿Cuáles son las mayores necesidades del municipio de El Pintal? A. Arreglo de vías. B. Agua potable. C. Líderes con sentido de pertenencia. O. D. Todas las anteriores. A ver, Benito, ¿cuál deja de suena? A mí me suena la última. A mí me suena la última. ¿Me suena la última? Sí, la última. El tonto está muy de buena. Todo tonto lo quiere la Virgen. Exactamente. Un aplauso. En la D. ¿Ganó? Sí, ganó. Ya, Benito, ya. Benito, mire el premio por haber respondido esta pregunta bien exactamente si acaba de ganar un directorio del año 2008. Esto es muy bueno y práctico. Para la casa, para el baño, para lo que usted quiera. Guárdelo al primer premio. ¿Guerda que es un premio? Está peor que Carlos Yátaro. Bueno, continuamos nuestro programa concurso. Benito, acuérdese que tiene tres ayudas. Que es la llamada a un amigo. ¿La ayuda al público o 50 y 50? ¿50 que usted me da 50 mil y sí? Ya, Benito, ya. Ya, Benito. La pregunta número dos. En estos momentos de las elecciones en el municipio, ¿qué es lo que más reparten los políticos? A. Cemento. B. Cuaderno. C. Arreglo de día. O. D. Puestos de trabajo. ¿Cuál de estas es la que más repartan los políticos por esta temporada? Benito, acuérdese que tiene tres ayudas. B. A. Cemento. Cemento. Sí, la está construyendo por allá. Vámonos a un corte comercial y ya volvemos con la respuesta. Cemento. Vámonos a un corte comercial y ya volvemos con la respuesta. Gracias por ver el video.